La Basílica de la Virgen de los Desamparados ha instalado un cuadro del obispo valenciano Fray Luis Amigo, fundador de las congregaciones religiosas de los Terciarios Capuchinos y las Terciarias Capuchinas. La obra del pintor valenciano José Vicente Cascales es un óleo que representa a Luis Amigo revestido de obispo con pectoral y capa. El cuadro ha sido ubicado en el Antecamarín de la Basílica, donde Luis Amigo ofició su primera misa con la familia tras ser ordenado sacerdote. El religioso valenciano, gran devoto de la Mare de Déu, también participó en la ceremonia de coronación de la patrona, siendo obispo de Segorbe en 1923. El cuadro ha sido instalado en una ceremonia presidida por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, quien bendijo la obra, coincidiendo con la primera jornada del Congreso Internacional de Pedagogía Amigoniana que se celebra en Valencia. Por esta razón, la celebración en la Basílica contó con la asistencia de representantes, docentes y religiosos de diferentes países y ciudades españolas de toda la familia amigoniana. Gracias. 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 Gracias.